Sí, comenzaban las acciones de el primer tiempo en Dandy, con variantes por parte de Olimpia. En Olimpia, regreso del Patón, ven en ataque a Justin Arboleda con Diego Reyes, regreso de Félix Quisanto. Vamos a ver, ¿a quién pensaba ya la Olimpia? Los desbordes. Este es José Mario Pinto, que tiene que entrar más en acción en el juego, y este es un disparo de Edwin Rodríguez. Justo le acomoda la pelota ahí Diego Reyes, pero no le da buena dirección. Y aquí se va a dar esta para Lobos, la primera que tiene en el partido Juan Ramón Mejía, que se inventa este recurso, y de Chilena iba a ser un golazo. Y esto, eso iba a ser el gol. Estaba demasiado, claro, demasiado solo, pero ahí ese momento que extiende la pierna a Leberón, no sé, sintió pasos de animal grande en pocas palabras. ¿Lo incomoda? Para mí sí. Y esta es otra muy buena jugada de Lobos. Afortunadamente se cruza en el camino Leberón, porque iba justo esa pelota, iba dirigida para Juan Ramón Mejía. Sí, y esto es a raíz de una mala salida por parte de la Olimpia, que termina en este tiro de esquino también. Intentó el recentro Rembrandt y la pelota le cayó a las manos a Menjíbar. Bueno, ahí apagamos la luz, rompía en el techo, tiro libre, elote en el área, cabezazo a las manos de Menjíbar, la mandó ahí justamente Samuel Elbir, otra de José Mario Pinto que pasa entre dos. Aquí fue lamentable para Edwin Rodríguez, cómo se pierde esta oportunidad de gol, porque le pega muy suave a la pelota. Sí, no le generó potencia, pero fue la primera incursión de José Mario en el partido. Esto fue muy bueno de Argueta. Concentrado, porque enfrente de él pasó un defensor en falso y supo rechazar. El centro de Félix Crisanto, Orlando. Y ahí está la jugada, una pelota mal rechazada por Edwin Reyes. Y aprovecha Edwin Rodríguez para marcar el primero, lo que representa siempre abrir la lata en un partido. Le pega bien, con muy buena técnica, Edwin Rodríguez y la clava en la esquina, donde no llega con la mano el portero Argueta y el Olimpia se ponía en ventaja. Luego esta acción, cabezazo por parte de Johnny Liberón, que casi termina sorprendiendo. Aquí si usted tenía ilusión óptica, se iba. Se iba, está muy bien. Otra más por parte de los lobos de la UPN, aquí Juan Ramón Mejía sirviendo de poste, bajándole la pelota a Baptiz, pero no pudo rematar de gran forma. Y aquí está Edwin Rodríguez, José Mario Pinto y el centro, y esto que lo tiene que intentar más. Y en un afán de querer interceptar el paso de la pelota, Axel Gómez la introduce en su portería, porque ataque el balón para adentro. Y tenía que hacer algo porque Diego Reyes llegaba solo por el otro sector. Se los dije y se los ha advertido. Exacto, este es el gesto del primer tiempo. Pablo Lavallera.